Pará, tenemos aquí. Fernanino, venga. Venga para casa, venga Taita. Venga Taita porque nosotros ya nos vamos, por favor. Para llegar a otros lugares, ya están esperando. Venga Taita. Venga Taita. Venga Taita. Uno por uno. Venga Taita. Oh, ha sido bien sojita, ve. Sí. Toma Mica. 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 Venga Taita, también. Venga Taita. Venga Taita, venga. Feliz habitado amigo. Feliz año. Anda Taita, guauas, ve. Anda Taita, guauas. ¿Qué es esto? Venga, guauas. ¿Cómo se llama? Venga, guauas. Venga, guauas. Venga, guauas. Venga, guauas. Feliz Navidad amigo. Venga, guauas. Venga, guauas. Venga, guauas. Ahí no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.